Está esperándome Rodrigo Álvarez, que es economista, director de la consultora analítica. Rodrigo, ¿cómo estás? Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ari. Bueno, ayer tuvimos un día durísimo. Después lo domaron al dólar un poco, y claro, viste cómo son las cosas. Cuando estaba en 65, en algún momento un banco lo vendió en 65, 62, después como lo cerraron a 57, decís que alivio. Pero claro, sigue siendo contra 46 una enorme devaluación. Sé que no me vas a poder precisar, pero ¿qué, por lo menos aproximadamente, podemos decir? ¿El día de hoy vuelve a ser caliente? ¿Es un nuevo round? ¿O hoy, después de que se domó el dólar, no deberíamos tener tamaño y oscilación como la de ayer? Mirá, creo que lo que vamos a vivir, no hoy, sino en los próximos días, va a ser un proceso de mucha inestabilidad, porque lo que el mercado se está preguntando o la duda del mercado es qué es lo que viene a partir del 10 de diciembre. Entonces, hasta que no veamos definiciones claras del espacio de Alberto Fernández, la verdad es que el mercado va a seguir muy inestable, para el mercado Fernández ese espacio es culpable hasta que demuestre lo contrario, hasta que demuestre que efectivamente va a haber una política económica razonable, que yo creo que no hay espacio para volver a la política económica del kirchnerismo, digamos, no hay espacio para el populismo. Alberto Fernández va a tener que seguir ajustando la economía, y la pregunta es si con una coalición política o con estos resultados electorales no lo va a poder hacer, tal vez de una mejor manera que lo que podría hacer o que lo que podría haber hecho Máquez. Ojalá, ojalá, que vayamos a una instancia superadora. Ahora, ayer de alguna manera intentaron emitir señales, Matías Culfas dijo que hay voluntad de pago y que no hay intención de ir al CEPO, por ejemplo. Pero claro, esto es insuficiente, hace falta señales más contundentes. Sí, y tal vez una voz más autorizada para esto, ¿no? Yo creo que las definiciones tienen que venir de parte de Alberto. Todavía no está claro qué rol va a tener, por ejemplo, Culfa dentro del equipo económico. Seguramente algún rol va a tener, pero digo, son señales descoordinadas, aisladas. Lo que el mercado espera es algo mucho más contundente. Y de todas formas, yo creo que, digamos, más allá de lo que pueda decir ese espacio, la verdad que la desconfianza de los mercados, y sobre todo la brecha que se generó ARI entre la expectativa de las semanas previas a lo que subió la bolsa en los últimos dos meses fue alrededor del 30%, que fue lo que perdió en un día. En un solo día. En un solo día. Entonces, sobre todo el último día, el viernes, se habían difundido encuestas donde daban una paridad, donde mostraban que generaron mucho optimismo por parte de los inversores, y, digamos, no fue un baño de realidad. ¿Y qué pasó ahí? Porque los inversores no suelen ser ingenuos, sí son audaces. Hay alguno que se tentó y dijo, me adelanto, porque con un buen resultado el lunes Argentina explota para bien. Pero, ¿qué pasó ahí? Que caen como chorlitos, ¿no? Ante una encuesta de elipsis tan mala. ¿Son así de ingenuos los inversores? ¿Era así de creíble elipsis? ¿Qué pasó el viernes? No, yo creo que había una suerte de sesgo de confirmación. Esto de que los inversores querían escuchar eso. Y, digamos, cuando vos hablabas con muchos de ellos, la verdad que cuando planteabas un escenario donde los resultados electorales eran parecidos a estos, parecidos a estos, nadie lo esperaba, pero con una amplia diferencia, la verdad que no lo querían ni escuchar, no lo consideraban, no había una suerte de negación respecto de ese escenario, y creo que, bueno, la realidad superó a cualquier expectativa. Bueno, entonces, Rodrigo, que es un muchacho joven, pero experto. Acá hay distintas variantes, porque si yo soy un bonista, quiero que se honren los compromisos y que no dilapiden reservas como dilapido el año pasado Caputo, en vano, porque igual el dólar se disparó. Si yo soy una persona como cualquiera de las que nos está escuchando, dice, a mí no me importa, yo quiero que nos frenen el dólar y si es posible que lo bajen, aunque sea 50. Y si yo soy Alberto Fernández, digo, no importa, que el dólar se dispare, pero a mí déjame reservas, porque cuando yo asumo, quiero que en el Banco Central haya algo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, planteaste muy bien la dicotomía. Si yo intervengo en el mercado, estoy, digamos, frenando el dólar hoy, pero comprando un problema el día de mañana, porque no puedo bajar el riesgo país, porque la expectativa o la visión de los inversores va a ser que te estás quedando sin dólares para pagar los vencimientos de deuda. Entonces, yo creo que lo principal es garantizar la solvencia de la Argentina. Es decir, que se puedan cumplir con los compromisos y no entrar en otro default, que eso sería una catástrofe. Así es. Ese es el primer elemento. O sea que, lamentablemente, porque hay que elegir entre materia fecal y sorete, acá no hay muchas alternativas. Acá tenés que elegir entre mostrarte solamente ante el mundo, pero si así fuera en el frente interno, un dólar disparado y una inflación que sigue esos pasos. Exactamente. Entonces, lo que vamos a tener, por eso digo que la tensión en el mercado cambiando todavía no terminó, hasta que no veamos definiciones de fondo. Ahora estamos en una suerte de disputa todavía política. El gobierno que le dice que es la culpa del espacio de Alberto Fernández, que no da definiciones, que el mundo no les cree, y el otro espacio que todavía no dice nada, ¿no?, ante el planteo del gobierno. Yo creo que todavía falta mucha volatilidad para que el otro espacio, para que el espacio de Alberto Fernández, empiece a tomar definiciones de fondo, y la capacidad de maniobra del gobierno en esto es acotada. Yo creo que, digamos, van a ser semanas todavía muy inestables. Y porque vos ponete a pensar que estamos a martes, dicho sea de paso hoy es martes 13, ¿no? Estamos a martes 13 de agosto. Pero, cuanto menos faltan 70 días, vamos a poner 60 días hábiles, y ayer se gastaron 100 millones de dólares. Si cada día tenés que poner 100 millones de dólares, de acá hasta noviembre, más o menos diciembre, se te van, a ver, rápidamente, en 10 días se te van 1.000 millones, en 30 días se te van como 10.000 millones de dólares de acá a fin de año de reservas, ¿no? Y tengo entendido que verdaderas, auténticas, genuinas, aunque el placar marque 65.000, hay nada más que 20.000 para los verdes, ¿no? Mirá, nuestra estimación es que la salida de capitales se va a triplicar. O sea, venías a un ritmo de 1.500 millones, vas a casi 1.500 millones por mes, vas a casi 5.000, y el otro punto importante para que vos tengas, es el impacto, digamos, porque estamos hablando del primer elemento, que es la suba del tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Esta suba del tipo de cambio ya te carga entre 5, siendo totalmente generoso, entre 5 y 8 puntos de inflación. Para más, por ejemplo, vamos a suponer que agosto, ahí no sé vos qué se escucha más, un segundo, ¿eh? Ahora, sí, mejor. A ver, agosto supuestamente, hasta el viernes, en la Argentina del dólar de 46.35 y la desaceleración, el 15 de agosto van a dar a conocer julio, julio supuestamente que fue el 2,4, y agosto seguía con una tendencia tranquila, probablemente, si no hubiera pasado lo del domingo, agosto hubiera sido 2% la inflación. Sí. Pero ahora, si esto se limita nada más que a lo de ayer, porque a lo mejor hoy el dólar se va a 90, no sé, pero si se limita la devaluación al 23% de ayer, ¿agosto puede terminar, cuando den a conocer en septiembre la inflación, con 8 puntos de incremento? Sí, puede ser la mayorista, la mayorista, y que de agosto a septiembre se traslade a la minorista. Digamos, pero hablemos de números anuales. Sí. Para hacerlo más fácil. E iba a terminar supuestamente el 19, con un 40% de inflación de enero a diciembre. Sí, hoy tengo piso entre 45 y 50. Claro. Entonces, el tipo de cambio de 40 de diciembre es un tipo de cambio de 56 con un piso de inflación de diciembre de este año. Digo, para que el dólar, uno piensa en las variaciones del tipo de cambio del dólar, pero todos los precios están subiendo de la economía. Entonces, el 55 de ayer, en realidad, no es un valor tan alto. Es alto para agosto, era normal para diciembre. Exactamente. Bueno, pero se anticipó demasiado. Agosto debería haber estado en 48, ¿no? Nunca debería haber estado en 44. Bueno, pero a ver, una cosa era, si el dólar iba de 46, 35 el viernes a 48. Acá el tema es que es una Ferrari, esto va de 0 a 100 en 3 segundos. No hay elementos, no hay ningún tipo de elemento de contención, más que la tasa que la va a utilizar en el mercado de futuro, que son tres ruedas. Y desde ayer, la utilización de reservas. Y la utilización de reservas con el problema que planteamos hace unos minutos, digamos. Si quemo las reservas, el acreedor del bonista tiene que estar más preocupado, porque genuinamente va a decir, bueno, y el que venga y el que se siente a partir del día diciembre, qué herramientas tiene para pagarme la deuda de la niña. Ahora, ayer no escarmentó, el que compró dólares ayer a 65, a 63. Hoy no va a tener miedo de ir a avalar una locura cuando el dólar ayer cerró a 55. Bueno, hay que ver. Lo que nos decían los operadores ayer cuando hablábamos es, Rodrigo, no hay precio, el mercado se está derritiendo. O sea, no había precios en la pantalla para operar hasta la tarde. No hubieron precios, nadie sabía qué cotizar. Caídas del mercado de acciones como el de ayer son superiores incluso a las de 2002. O sea, no hay un registro superior a una caída de acciones, porque hay que pensar las acciones caían en pesos, pero si las evaluamos en dólares se desplomaron prácticamente a la mitad. Y lo que pasó en el mercado de acciones no es que quedó enlatado en ese mundillo de la finanza, sino vos hablabas con comerciantes y te decían, yo hablo con mi proveedor y no me cotiza. Un comerciante de telanón se hablaba con su proveedor y no me dan precio. Con lo cual muchos elegían no vender, porque yo vendo y no sé a qué precio voy a repartir. Bueno, las empresas como Nissan, ayer Volkswagen y Fiat reportaron a su red de concesionarios que no vendieran autos, por lo menos los que se traen de afuera de la Argentina. Bueno, entonces cuando estás en ese tipo de mercado, estás en un mercado con una incertidumbre total. Hasta que esto no se calme... Esto, ¿quién puede calmarlo más? ¿Macri o Fernández? Fernández lo puede calmar. Fernández. Fernández, ya la pelota está de ese lado porque, digamos, para los inversores este ciclo está... Está cumplido. O sea que acá necesitaríamos que, por ejemplo, Fernández hoy dijera alguna que otra cosa tranquilizadora y que viaje la semana que viene a Nueva York, por ejemplo. La pregunta es qué incentivo tiene Fernández a hacerlo ahora. Claro, no, por eso. Acá, lamentablemente, Macri, por un lado, dice, ¿sabes qué? Yo tengo esperanza que en octubre me voten porque se van a dar cuenta que el kirchnerismo implica devaluación e inflación. Así que si esto se pudre, a mí un poco, digo yo, ¿no? Para eso. Me puede beneficiar. Y Alberto Fernández dice, ¿sabes qué? Por mí que el dólar se vaya a 80, que sirve para licuar pasivo, me deja un dólar competitivo, mientras que no me saque las reservas yo en diciembre me la banco. Macri termina pagando dos ajustes, el del gobierno que se fue y el del gobierno que va a venir. Bueno, tiene razones para estar enemistado con el kirchnerismo, entonces. Ni hablar. Todos los ajustes los pago él. Claro. Y Fernández va a colaborar, pero no deja de estar colaborando con el enemigo porque todavía, ¿viste? Cuando vos, perdón, los que protegen a los animales, ¿viste? Cuando vos le pegás un chancletazo en el verano a la cucaracha y ves que todavía se mueve, falta el chancletazo final, no sea cosa que todavía Macri esté vivo. Entonces, ¿colaborar hasta qué punto? No es que ya le gané en octubre, y ahí sí. Pero como todavía este muchacho tiene la ilusión y todavía puede llegar a sacarme algún voto, no colaboro por ahora. Sí, yo creo que hay un punto que todavía no sabemos cuál es, a partir del equipo económico de Fernández está preocupado. Ajá. Pero más que nada por las reservas, me dijeron, están preocupados. Por las reservas, por la dinámica, esto en definitiva es herencia. Hay un punto que no solo le pega al ajuste de Macri, digamos, por señalarlo temporalmente, no solo le pega a Macri, sino le empieza a pegar en la capacidad de maniobra económica del equipo que asume el 10 de diciembre. O sea, hay que ver cuál va a ser el punto de convergencia a nivel preocupación, y es ahí donde ambos dos, afectados prácticamente por igual, recién ahí pueden llegar a acordar algo. O sin coordinación, pero donde el equipo económico de Alberto vea que la herencia, o el costo en términos de herencia, puede ser demasiado grande. Pues es que yo digo, qué pena que la Habana sacó 8% de los votos, hubiera sido mejor que no entrara a las generales. ¿Por qué digo esto? Más allá de que yo le tengo mucho afecto a Roberto. Porque creo que puede ser un tipo que como señala a los mercados, podría llevar tranquilidad. Viste que Macri habló con la Habana, en el kirchnerismo lo ponderan, y puede ser alguien que se pare en medio de los dos, no para ofrecerse como candidato a presidente, sino como para ofrecerse como ministro de economía, por ejemplo. Pero lamentablemente la Habana ahora tiene que honrar los votos recibidos y tiene que ser candidato a presidente en octubre. No se puede bajar. Exactamente, exactamente. Es una persona que genera confianza, creo que hay otras dentro del espacio. ¿Por ejemplo? No, Calvo, estoy especulando. Calvo es un hombre que había dicho que era mucho mejor si ganaba, de los pocos que dijo en los mercados que era mejor que ganara Alberto que Mauricio. Bueno, por eso, porque estamos hablando de la capacidad de implementación del ajuste. Claro, el peronismo siempre tiene menos inconveniente para ajustar que el no peronismo. El peronismo, con este apoyo político, puede hacer tal vez un mejor ajuste que un Macri con debilidad que sea muy justito a ganar las elecciones. Fue lo que dijo Calvo antes de las elecciones. Que Alberto Fernández podía hacer esto mucho mejor que Macri. Yo coincido con esa visión. O sea que ahora todos nos encomendamos al tío Alberto. Y no, digo, para que desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, este hombre haga algo medianamente responsable para bajar un poco la fiebre. Exactamente, para coordinar, para hacer el ajuste que no se hizo, para ordenar la economía en muchísimas dimensiones tiene esto. La deuda, la reactivación, la inflación. La reactivación, el ajuste de precios relativos, es decir, hay que dolarizar tarifas. Hay que bajar tasas, hay que estabilizar el cambio. Muchísimas medidas que tienen una secuencia, una magnitud y un trabajo de alfébre. Rodrigo, es un gustazo para mí charlar contigo, lo que para vos es una mala noticia porque te vamos a jorobar seguido en este programa. Por favor, un placer. Gracias, querido.